¿Te gustó mi pan? ¿Está rico? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe, mi reina? ¿Cuál pan sabe más rico? ¿El que compramos en la tienda o el que hace mamá? ¿Qué hace mamá? ¿De verdad, mami? Dime la verdad. ¿Ese está más rico o el normal, el que compro en el súper? El tuyo. ¿De verdad, mi amor? ¿No me mientes? No me mientas. Dile la verdad. ¿Verdad que estás súper rico? ¿Quieres saberlo? Dale a mamón, dale a probar, dale a probar. Te da a dar a probar tu hermana. Ay, niño. Pruébalo, nomás pruébalo. Quiero que lo pruebes. ¡A la mecha, qué mordidota! ¿Te gustó, mamón, rey? ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Mucho? Qué bueno que les gustó, ¿ok? Y tu carita, mi amor. Hola, hola, amigos. Bienvenidos a este video. Me llamo Gaby. Y en este video te voy a enseñar a hacer un pan de sándwich integral. Porque seguramente si estás encerrado en casa por la cuarentena y por todo lo que está pasando ahorita en el mundo, no vas a encontrar ningún pan en la tienda. Es súper, súper difícil encontrarlo. Y si tus hijos comen pan, pues va a ser un poco difícil para ti. Entonces, por eso te traigo esta receta para que tú la hagas y puedas tener pan en tu casa, para tus niños y para tu familia. Y si eres nuevo a mi canal, bienvenido. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de mis recetas deliciosas. Vamos a comenzar. Vamos a poner una taza y un cuarto de leche. Vamos a poner cuatro cucharadas de mantequilla o puede ser cuatro cucharadas de aceite. Y también vas a poner tres cucharadas de miel. Y vas a revolver. Ponlo a fuego bajo. No quieres que esté hirviendo tampoco, pero que sí esté caliente. Ya cuando se derrete la mantequilla lo vamos a sacar. Ya lo saqué y aquí vamos a poner la levadura. De levadura son dos cucharretas y media de levadura. Entonces lo pones, lo puedes revolver. Luego revolver eso un poquito. Y lo dejas hasta que se haga como unas burbujitas arriba. Así que ahí lo vamos a dejar. Si no se hacen burbujas, tienes que volver a hacer todo otra vez. Pero si van a hacer burbujas, tiene que haber una capa así como de foam. Así, este, arriba. Así que ahí está. Vamos a dejarlo aquí. Unos 10, 15 minutos. Aquí tengo mi harina que licué de mi trigo entero. Y lo voy a cernir porque está muy entero. Entonces lo voy a cernir. Necesitamos tres tazas de esto, de esta harina. Puedes igual usar harina blanca. Si no tienes trigo entero o harina integral, puedes usar harina blanca. Si se dieron cuenta, ya están las burbujitas ahí o el foam que les decía. Ese ya está listo. Ya también ya casi terminé de cernir toda mi harina. No queremos esos grumos, por eso estoy, este, lo estoy colando. Y vamos a empezar a hacer el pan. Que aquí tengo mi batidora. Si no tienes una batidora como esta KitchenAid, puedes usar tu mano. Vamos a poner eso aquí. Vamos a empezar a batir a velocidad mediana. Y vamos a agregar nuestra harina de poquito en poquito. Digo que puedes amasar con tu mano también, ¿eh? Ya casi está. Si te das cuenta, mi harina está, no es tan, tan fina. La harina está un poquito más entera y eso es que lo licué y lo colé. No es como la harina blanca, pero eso me gusta porque entonces estoy conservando toda la fibra y los nutrientes del trigo. Porque el blanco no es tan, tan bueno. Pierde muchas de sus propiedades. Si el trigo está entero, entonces conserva todo, todo lo bueno del trigo. Vamos a engrasar nuestro bol, donde vamos a dejar reposar nuestra masa para que doble su tamaño. Entonces engrasa bien por todos lados. Y esta ya está. Se te tiene que pegar en los dedos. Entonces déjenme engrasar y vamos a poner esto aquí por una hora. Ya está mi masa, voy a cubrirlo. Si tienes papel de plástico, hazlo. Yo no tengo, pero tengo estas tapas maravillosas. Lo voy a dejar ahí por una hora. Tiene que estar el doble de grande. Doblar su tamaño. Ya pasó una hora y la masa ya se hizo el doble de grande, pero vamos a ponerlo aquí en nuestro molde para pan. También lo vas a engrasar este molde. Vamos a engrasarlo. Lo cambié de molde porque ese estaba muy grande y este es el tamaño perfecto. Ahora te doy la medida de este molde. A reposar por 30 minutos, tápalo un ratito también. Y este lo vamos a hornear a 375 grados Fahrenheit por unos 20 a 30 minutos. Tienes que estar hirviendo tu pan. Al horno. Vamos a meterlo al horno. Déjame decirte que este pan, pues obviamente ya lo partí, ya lo probamos porque vinieron mis hermanos y quisieron comerlo. Vamos a hacernos un sándwich. Ahí está mis... Vamos a probarlo. Corte la mitad porque es mucho y yo voy a comer ese rato. De sudadita no puedo comer este pan. Así que solamente comeré un poquito. Pero está... A mis hermanos les encantó, me dijeron que estaba delicioso el pan. Está delicioso, está exquisito, tiene un sabor a trigo riquísimo que no vas a encontrar en un pan regular que venden en la tienda. Te lo prometo, esto no sabe totalmente diferente. Esto sabe totalmente diferente, total, totalmente diferente. Está muy rico. Y eso fue todo. Ya sabes, si quizá a ustedes no les gusta en su casa, no comen mucho como cosas integrales, así súper integrales, como estos súper, súper integrales porque contiene toda la fibra entera. A lo mejor lo haces de pura harina blanca o mitad y mitad. Eso te lo dejo a tu gusto y al gusto de tus hijos. Pero si tú lo quieres más suave y que esponje más con la levadura, sí te recomiendo que hagas mitad de harina blanca y mitad de harina integral. O puede usar las tres tazas de harina integral de la que venden en la tienda. Para que te quede la, para que la levadura haga que esponje más. Porque esta como está bien entera no esponjó tanto, pero a mí no me importó eso porque el sabor estaba riquísimo. Pero esta receta la puedo usar también con harina blanca y te va a quedar más esponjado y más suavecito. Nos vemos en mi siguiente video, dale un like, suscríbete, no te vayas sin suscribirte y nos vemos. Un beso.